¿Qué pasa con Alfa, que lo están aislando tanto a tu amigo Alfa? Ay, ¿cómo lo maltratan? Están haciendo bullying feo. Lo tienen muy a maltraer esto a Alfa, ¿no? Eso, vi que un poco te tocó. Y sí, porque no, basta, basta, chicos, basta. No se puede jorobar así tanto a la gente y bullyingarlo de esa manera. Y menos lo que hizo este chico, no, Tiago no, el otro. Agustín. Agustín, si es verdad que tiene el coso ese. El coso con la foto de la chica de nube. Ah, no, eso es... Eso se fue al pasto. Se están bajando todos de la Frodoneta. Hola, señor, no se vayan, no me abandones. Un segundito. Se están bajando todos, mucha gente conocida de la Frodoneta. Sí, basta, basta, basta de la Frodoneta. ¿Vos te llegaste a subir en algún momento? No, no, no. ¿No te cerraba el todo? No, eso es monólogo, nunca me cerró. Nunca te cerró. Nunca me cerró. Comparto, coincido. Nunca me cerró. ¿Vos creés que...? El que siempre me cerraba era Tiago y ahora se están mandando unos mocos que no me gustan tanto. La que más me sigue gustando es Romina. Romina. Al final tanto que por ahí le daban a Romina. Yo nunca le di a Romina, a mí me encantó. Siempre. No, no, pero alguno me decía, bueno, pero Romina hace... Y al final está siendo coherente también como vota, a quien salva. Sí, sí. En ese sentido, que salvó a Coti más allá de las discusiones. Discutió con Alfa, pero en realidad... Con Alfa también. Pero ella sabe, ella sabe que Alfa garpa afuera. Me parece que los chicos no se dan cuenta todos ya hasta el turno del partido que el afuera lo está bancando a Alfa. Se están equivocando mucho. ¿Alfa puede aguantar si sigue así esto? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que va a aguantar. Lo ves triste, lo ves como... ¿Cómo lo ves, digo? Sí, porque él es una persona sensible, es muy intenso, muy intenso. Es intenso, sí, sí. Hucha, habla... Viste, no se da cuenta, no pegue con la chancleta, Alfa, ya está atrás a eso. Pero bueno, él tiene que... Viste que le pegó unos chancletazos en la cola. Sí. Pero no lo hace con mala leche, no se da cuenta. ¿Se potencia por ahí todo? ¿Se exageran algunas cosas? Sí, totalmente. Porque que por ahí... Justo la semana pasada había pasado esto, lo de Daniela, Diego, que había tenido las relaciones ahí, él pidió la intimidad de no presenciar. Los chicos se fueron al carajo, así, así te lo digo, directamente. No pueden, no pueden. Váyanse al pasto, váyanse al sauna, váyanse a la galería, váyanse al living o abajo de la mesa del comedor. Pero no es necesario que estés ahí al lado pegado. Claro. Yo estoy llegando tarde al almuerzo. Algo que más almorzaron. Pará, ¿viste lo que dijo Alfa? ¿Qué dijo? ¿Que Moria le tiró a los perros? Ah, bueno. ¿Que salga con Moria? ¿Que salga con Moria? Sí, 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 le va a encantar. Adiós, adiós. ¿Cómo le va a encantar? Le va a encantar. ¿Le contestó Moria? ¿Viste un chorizo largo diciendo un hombre que se pone jean de, cómo es, de nieve y no sé qué? Pero usted lo que le dijo ni me importa, ni me interesa. Ok. Bueno, gracias mi amor. Capaz le gustabas vos más, Gendo. Entonces, no sé. Fue mi alumno, fue mi alumno. Bueno, Georgina no lo ataca. No, y es lo que decíamos recién. Bueno, adentro de la casa se dan cuenta que es fuerte y están todos medio en contra de él para mandarlo a placa. Y lo van a mandar a placa y lo van a salvar y esto lo pone a él como muy arriba, ¿no? Para mí sí. ¿Sabes lo que lo pone arriba? Coincido en todo lo que dijo Georgina. Lo que le pone arriba es que nuevamente la casa está haciendo lo mismo que hicieron con el tema de Coti. Lo están usando. ¡Andá, declara! ¡Andá, la casa! ¡Habrále a gran hermano! ¡Que lo echen, que lo echen, que lo pongan en placa! Yo creo que es un señor que claramente está demostrando que tiene otra cabeza, que es medio desubicado, pero lo hace desde un lugar de ignorancia. No, para mí no lo paran de justificar todos con el tema de la edad y me tienen harta con ese tema de justificar. Vos siempre sacás la edad y a veces decís que no entendemos por la edad. Y para mí, no sé si está bien lo que voy a decir, pero se me hace que lo vota la gente que no lo vota, porque el voto es quien crees que se vaya, que no lo vota la gente que es igual que él, y que piensa así, y que hay mucha gente en la sociedad que tiene ese tipo de comentarios. Yo creo que lo votan los chicos jóvenes también lo votan, porque de hecho gran hermano lo miran los jóvenes y los jóvenes votan. Mi mamá no vota.